Poco a poco se van definiendo los apoyos que tendrán los aspirantes a reemplazar a Edgardo Maya en la Contraloría General de la República que se definirá el próximo lunes en la sesión del Congreso en Pleno. Los más fuertes son Félix Lafauri quien cuenta con el apoyo del Centro Democrático, el exauditor Carlos Felipe Córdoba, quien cuenta con el apoyo de Cambio Radical, y el Partido de la U. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Lafauri, ganó la puja dentro del Centro Democrático para ser el candidato a la Contraloría General de la República por esa colectividad. Esta decisión se tomó luego de que la bancada uribista sostuviera una reunión, en donde ganó la designación de ese partido. Vea también, infografía, estos son los 10 candidatos a Contralor General el presidente de FEDEGAN, quien desde su postulación al cargo contaba con el apoyo de gran parte del uribismo, ratificó esa condición al obtener 33 votos de los 44 posibles, mientras que el exmagistrado Marco Antonio Belilla alcanzó solo 9 votos. Por otra parte, los partidos de la U y Cambio Radical anunciaron que apoyarán la candidatura de Carlos Felipe Córdoba como el candidato de ambas bancadas. El senador Antonio Zabaraín de Cambio Radical dijo que tomaron la decisión unánime, al interior de la bancada del partido Cambio Radical, de apoyar a Córdoba por las calidades que reúne como candidato a la Contraloría. El senador añadió que la coalición conformada por ambos partidos suma 88 congresistas pero que con algunos amigos independientes pueden rondar los 95 votos a favor de Córdoba. Cambio Radical se declarará independiente El senador Antonio Zabaraín anunció que Cambio Radical se declarará independiente del gobierno Duque, pese a que no descartó que apoyen algunos de los proyectos que presenten en el legislativo. Nosotros en esa reunión hemos manifestado que hacemos parte de la coalición del Congreso, que es una cosa diametralmente opuesta a hacer coalición de gobierno, nosotros en ese momento asumimos una actitud de una bancada independiente, dijo Zabaraín.